Pues autoridades y pueblo, conjuntamente, amigas y amigos, recorriendo esta calle aquí en la comunidad Capilla de Márquez. Una calle que, pues valga la expresión, ha quedado, pues, muy mucho, pero muy bien realizada, de una manera técnica, de una manera muy sustentable. La urbanización de la calle principal en la comunidad Capilla de Márquez. Juntos por un futuro mejor. Guanajuato, grandeza de México.